Se trata de un abogado, este, el hombre que fue agredido a balazos en calles de la colonia americana. Todo ocurrió la mañana de este lunes, el hecho quedó captado en una cámara de videovigilancia. Observe con atención la forma de operar de un pistolero que atacó a su víctima en segundos. Lo espera haciéndose pasar como repartidor de comida de plataforma. Lo ve salir y en cuanto lo tiene cerca le dispara. Después, el agresor huye tranquilamente en la motocicleta. El episodio de violencia lo vivió un abogado y exagente del Ministerio Público de la extinta Procuraduría de Justicia de Jalisco, que labró hace más de 20 años en el municipio de Yagualica de González Gallo. La agresión a balazos fue reportada al 911 en la calle Prisiliano Sánchez, casi esquina con la calle Rayón, en la colonia americana de Guadalajara. Una lesión en la pierna izquierda en el fémur y otra en el lado derecho de las costillas. Estable de momento, refiere que fue una agresión directa. El afectado de nombre Eduardo, de 49 años, fue llevado hasta el puesto de socorros del Parque Morelos y custodiado por la Policía Municipal. El agente del Ministerio Público que integró los hechos a una carpeta de investigación, dijo que en el lugar se localizaron dos casquillos del calibre 40. Del responsable aún continúa su búsqueda. Para Imagen, Israel Orozco.